Bienvenidos a Gona in Life ¿Por qué? O sea, te estás rodeando en tu tablón, ¿no? Pero tú naciste en el mar Tú naciste en el mar El tiburón nació en el mar O sea, vas a su barrio, a su casa En su hábitat, donde él se mueve Y tú te planteas por qué te trata mal Es un tiburón, tío Seguro que se aburre mazo en el mar, mazo de solo Porque, pobre tiburón, tío Mi plan, chicos Y el por qué estoy haciendo este vídeo Es porque creo que este juego va mucho más allá Creo que es un simulador de vínculos y de amistad Un simulador De la amistad de un náufrago y un tiburón No estoy loco Estoy sanísimo Es que es increíble Os lo voy a demostrar, chicos Cómo vamos a sobrevivir en este juego Con un gancho mágico Que es mágico porque se extiende infinitamente O sea, madre mía Tienes esos poderes y has acabado en mitad del mar Esto es increíble, ¿no? Pero os voy a demostrar, chicos Que podemos ser amigos del tiburón, tío O sea, tanta violencia, ¿por qué? Seguro que el tiburón no tiene culpa de nada Y eres tú, tío El que de verdad no deberías de estar aquí Yo lo sé, tío Y lo primero Obviamente, chicos Como estamos en mitad del maldito océano Yo tengo experiencia en esto Porque sobreviví en el mar No sé si os acordaréis de aquella serie de Stanley Leap Sobreviví en el mar Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Y yo tengo experiencia Y sé que ese tiburón, tío, es bueno Y de hecho Lo tengo tan claro O sea, daos cuenta Mira cómo viene Quiere darme un abrazo muy fuerte Lo tengo tan claro, tío Que le voy a poner un nombre Se va a llamar Peter Peter el tiburón ¿Qué te parece, Peter? Le ha gustado Está moviendo la aleta de lado a lado Que eso lo hacen mucho los tiburones Para decir sí Y yo creo que Lo más cómodo O sea, porque os estáis dando cuenta Que tenemos que sobrevivir Solo con esto O sea, no hay nada Solo lo que flota Lo que puedes pillar Y ya está, ¿no? Y con tu ingenio Y tu gran calidad, ¿no? Para construir cosas ingeniosas Mira, Peter, cómo se acerca Qué buena gente Por si me pasaba algo Yo lo sé Entonces Lo suyo sería, tío Domesticar al tiburón O sea, pensarlo por un instante Domesticar al tiburón Para que nos traiga los objetos No tendremos que ir nosotros a por ello Solo el Peter Peter Nos traerá todo Eso es lo que pasa Me estoy muriendo de sed Así que vamos a intentar sobrevivir primero Y luego hacernos amigos del tiburón Por lo tanto, voy a hacer un purificador de agua Madre mía ¿Qué experiencia tienes en este juego, Gona? Tengo un montón de experiencia, tío En realidad, en este juego Es la primera vez que lo abro y tal Pero es que no sé Estoy bastante indignado con Con el Con el tema de lo del tiburón, tío O sea, a ver Puedo coger agua Y puedo ponerlo aquí En serio A ver, espera Un segundo Has cogido el agua Perfecto, compañero Vale, lo tenemos Tengo hasta dos vasos Vamos a empezar a cocinar esto Y vamos a Intentar sobrevivir Pero es que tengo O sea, tengo el plan, tío En serio Confiar en mí, chicos Yo que soy un náufrago Prácticamente experto ya Vamos a ver si me puedo hacer algo de comer Porque si no también vamos a morir Cosa que no mola Como veis, ya lo tengo Medio hecho Porque he estado recogiendo materiales Antes de empezar, tío Y vamos A hacerlo bastante rápido Esto, tío Porque Peter no tiene todo el día Y nosotros tampoco Porque vamos a morir Vale, voy a colocar esto por aquí Madre mía Como me apaño en el mar Y ahora necesitamos peces, tío Peces para cocinar Esto es importante también Y madre mía Y también tengo materiales Nací para esto Peter, no te preocupes, amigo ¿Cómo vamos a domesticar? Madre mía Qué lanzamiento de caña, tío Soy buenísimo A ver Un momento de tensión He pescado un pez, ¿no? Oh, damn, baby Lo tenemos Tengo también una patata Se pueden hacer cultivos en medio del mar Sigo bastante sorprendido con el Mierda, me he comido el pez Así a lo loco, vale Tenemos agua Madre mía Me puede un poco la presión Porque claro, al principio Siempre en estas cosas Pasa lo mismo, ¿no? Que estás como un poco presionado Al principio Porque eres un náufrago Un poquito experto, ¿no? Y los Barriletes, pues Son bastante importantes Así que mejor pillarlos Bien Necesitamos pescar Pero no comernos lo crudo Eso también es importante Madre mía El garfio mágico, tío Podría matar a Peter Pan con esto Vamos a lanzarlo lejos Y vamos a pescar Y el plan El plan, chicos Me estoy despistando Porque me estoy muriendo de sed realmente, tío Aún sigo muerto de sed No lo entiendo Pero no pasa nada Voy a volver a hacer Un poquito más de agua Madre mía Pero si No me deja, tío Es que hay un Este vacío ahí Oh, damn, bebé Tenemos más agua Perfecto, compañero Ahora solo tienes que volver a bebértelo Bien Ya me lo tomas tranquilo Seguimos necesitando cocinar un pez Mira, Peter Peter Compañero Compañero Vamos a decirle cosas bonitas Peter Amigo Te lanzo el gancho Podemos jugar a algo Tú te piras Y luego Parece que estamos llegando a la conclusión De que Peter está aburrido en el mar Se ha cargado mi Mi movida de cocinar No tengo suficientes materiales Para volver a crear eso Peter, tío No sabes cuál era el plan Y me Y me viene agresivo, tío Porque estamos en su casa Nos hemos colado, tío Yo es que no le puedo decir nada Vamos a coger más materiales Y voy a intentar no morirme de hambre Antes de que vuelva Porque seguro que vuelve Porque yo creo que le he caído bastante bien Vamos a recoger agua Al menos Estar hidratados, ¿no? Que eso Todo el mundo sabe que es bastante importante Vamos a recolectar el agua Perfecto Y necesito, tío Más porquería metálica Típica Típica del mar En el mar Si te das una vuelta Seguramente que lo encuentras Que de hecho es esto Y con esto nos vamos a hacer Madre mía, tío Y cómo 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 aumento la plataforma, tío Ahora mismo Noto un poco de presión Todo por Peter, tío Pero el plan Oh, tío El plan No voy a decir más del plan Vamos a hacerlo, tío Directamente Me voy a craftear esto Y lo vamos a colocar Madre mía En todo el centro Por si acaso Peter se vuelve a pasar No quiero No quiero entrar en conflictos con él Eh... Ya sabes Dame un pez, por favor Peter Estate lejos De acuerdo, amigo Solo necesito un poco de tiempo Porque lo que podríamos hacer realmente Es cocinarle un pez Los tiburones no comen madera Porque sí Será porque tienen mucha hambre Entonces le damos el pescado Y ya entramos en el ciclo Del aprendizaje de la mascota Una mascota de tiburón Eso no puede decir cualquiera Eso sí Tengo que aprender cómo Cómo puedo ampliar la plataforma Porque si no me voy a quedar Sin mucha plataforma ¿Sabes lo que te digo, no? Creo que se hará Pues... Se puede usar para tirar árboles Vaya, no No tengo árboles aún, amigo Espera, voy a pillar El barrilete Con mi gancho mágico Vamos Madre mía Qué puntería tengo Y tengo que ver Cómo se hace Para ampliar la plataforma No soy tan experimentado En este juego He querido comprobar El juego por mí mismo Y es lo malo que tiene, ¿no? Que... Pues... A ver, tengo experiencia Pero... Ah, mira, mira Esto me sirve Tengo experiencia Pero no justamente Sobreviviendo en medio del mar Yo soy mar de islas Y eso Pero... Vale, a ver Cómo... Cómo lo colocamos Podríamos colocarlo aquí Pero nos falta cuerda Yo juraría Que tengo bastantes materiales Para hacer cuerda Cómo va nuestro pescado Madre mía Si ya está hecho, tío Esto... Vale, lo del... Lo del agua Prácticamente lo tengo Bastante bien manejado Si os dais cuenta Voy a coger el agua Que se puede beber Madre mía, hermano Y lo tengo Solo que ahora Nos tenemos que comer el pescado, tío Peter Peter Tú aguanta De acuerdo Ahora te daremos de comer, amigo Confía en mí Peter ¿Estamos? Vamos a hacer cuerda Y vamos a ampliar por si Peter O sea, esto lo estoy haciendo Por Peter En realidad Lo sabéis Para por si le apetece morder O lo que sea Que tenga para morder ¿Sabes lo que te quiero decir? Qué buena gente eres, Gona Lo sé Y voy a poner madera alrededor Si le apetece morder Ya tiene para morder Qué buena gente, tío Y lo mismo al final Termino con una plataforma gigante Y un chalé Esto estaría muy bien, ¿no? Porque primero Me puedo hacer como Estoy ya con las paranoias Pero bueno El médico ha dicho que es bueno Me puedo hacer un yate, ¿no? Y escapar de aquí Si me hago un ¿Sabes? Me hago un taller Si total Todo me llega Del mar ¿Sabes lo que te digo? A lo mejor Me llega una barca Y gasolina Y cosas de esas Madre mía Pesco y cojo barriles a la vez Estoy hecho todo un experto Y lo tengo muy controlado Bien Vamos a Meter Ojo El pescadito aquí Y vamos a probar El primer acercamiento Entre Peter y yo ¿Vale? Sé Sé que está un poco tenso Yo se lo he notado La primera vez que Se lo he notado Se lo he notado un poquito Pero vamos Yo creo que no es rencoroso Seguro que sabe apreciar Lo que estoy haciendo por él Vamos a hacer Fíjate Un trocito más De De plataforma Y vamos a dejar el centro libre Para pescar aquí Más en En casa te iba a decir Pero Peter No le ha molado La reforma A lo mejor No le ha gustado ¿No te ha gustado Peter? Es que se pueden Hacer armas Pero No me sentiría bien Pegando a Peter Es nuestra mascota Ahí Eso no está bien ¿No? Al final me moriré de sed No estoy nada Nada más que poniendo Maldito agua aquí Ojo ojo La madera y todo Vale píllalo Bien Hemos bebido Y a la vez voy a poner El agüita aquí a cocinar Solo puedo hacerlo de uno en uno Macho Ya podía haberme Hecho otra sujeción Fijaos que inventazo Se quema el agua Pero caen las gotillas Al vaso Tío Es un plan cojonudo Y ya tenemos el pescado ¿Qué opináis chicos? Yo creo que es el momento Perfecto para ver Cómo sería el plan De echarle un pescado a Peter No tiene por qué salir mal Te quiero decir Estamos en En un juego que es sandbox Es de mundo abierto Toda idea es buena Y ¿Y por qué no Domesticar al tiburón? Y si nos hacemos amigos Y nos vamos con él en serio Navegando por el océano ¿Qué? Estaría guapo ¿No? Peter ¿Se pueden lanzar objetos? Creo que no Se lo voy a tener que dar con la mano Puede que sea un poco arriesgado ¿No? Pero me estoy muriendo de sed Espera un segundito Peter Ya estoy Vamos a coger un poquito por aquí Mira, mira Un tía Un vasito de agua Y al mar Tiene bastante sentido Peter Peter Guapo Mira, mira Ven Es un experimento social Chicos No tengáis miedo Peter Tengo un Tengo un pescadito Pero tranquilo Esto es como con los perrillos Ya sabes Tranquilo Peter Tú Mira A lo mejor le ha gustado mucho Y se ha puesto un poco ansioso Pero Ya lo tengo Ese era el primer paso Ahora Peter Peter estará un poco más cómodo Me imagino Ahora que Ya no hay tanta tensión entre nosotros Vamos a hacer más plataforma Por si Peter se carga toda Y tengo que vivir en el fondo del mar De verdad Y vamos con el segundo intento Espera No me estoy muriendo de hambre Me estoy muriendo de hambre Tío, otra vez Voy a tener que comerme el pescado Tío, no quería hacer esto No así Vamos a colocar Esto, tío Claro, es un proceso largo A ver Una mascota de tiburón No se consigue todos los días Por eso todo el mundo no la tiene Eso está claro Madre mía Cómo recojo chatarra del mar Soy un maldito experto Y vienen varios barriles Peter me los ha traído Porque ya hemos hecho buenas migas Lo sé, tío Sé que me quiere en el fondo Mira cómo viene Qué cariñoso es Es tan cariñoso Mi amigo el tiburón Peter No le he llamado Peter Por lo del gancho Y por lo de Peter Pan No tiene nada que ver Nada que ver Vamos a pescar Ahí, a lo loco Otro pescadito Este es para Peter En serio Si no me muero antes Se lo damos a Peter Os lo digo de verdad Ya lo estamos cocinando Tenemos el agua potable Madre mía Hemos mejorado el proceso Y ahora vuelvo a beber Dios mío Tengo que hacerme algo de esto Automático Sería un puntazo Bien Peter está cerca O sea Yo le noto ya más cómodo Con nuestra presencia En realidad Voy a pescar otro pez Uno para él Y otro para mí Sería lo justo Somos colegas Simulador de relaciones humanas En el mar Claro Y solo conmigo Pero humanas Al fin y al cabo Ahora Justamente Ahora que tengo el plan Ya medio hecho Y tarda un año En cocinarse el maldito pez Voy a dejar otro Oh mierda Tío Me lo he comido El crudo En serio Tío No calculo bien Mis necesidades básicas El náufrago Claro Está tieso Y nada más Que quiere comerse El maldito pescado Tío Hay algo más importante Que eso Y es la amistad De nuestro amigo El tiburón Peter viene hacia aquí Porque tiene hambre Y se va a comer una madera Tío Peter Estás un mazo agresivo Tío Te pones en un plan Macho Mira Pero es Me cae bien En el fondo O sea es Da igual Que él rompa Yo construyo Tío Es la ruta pacifista De Raz Ya sabes Cómo funciona Mira cómo voy ampliando Tengo materiales de sobra Qué muerda ¿Por qué hay que matar al tiburón? Igual es inmortal ¿No? Pero eso aún no lo sabemos Cuando sea nuestra mascota Se lo preguntamos Vale Vamos a por el segundo intento Ya en serio Peter Peter Vente 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 Lo tiene Viene Viene de lleno Viene Viene Quiere el pescadito Vamos Peter Vamos Peter No Me ha dado la impresión De que no hace el amago De cogerlo De Pase lo que pase Te llevaré en mi corazón Hermano No pienso atacarte Así soy yo Lo sabes ¿Verdad Peter? Otro intento Vamos a hacerlo No quiero morir Peter Solo quiero ser tu amigo Y sabes que podemos serlo Mira es que viene Viene de lleno El colega Cógete el pescado Y huye hermano Es que si se lo pudiera lanzar Sería un puntazo Tío Podríamos jugar incluso Como en plan a la pelotita Se lo lanzo Y me lo trae Me estoy muriendo de sed Vaya no me sorprende Compañero Vamos a poner otro por aquí Me voy a beber esto Voy a echar un vistazo A ver que más cosas hay Para Oh yeah Oh aquí puedo plantar semillas Uy Uy Que interesante Que interesante No A lo mejor es vegetariano El tiburón No hayamos caído en eso A lo mejor Le van más las patatas Que los pescados Aunque yo no tengo forma de patata Y aún así me he intentado Meter un bocado Se habrá confundido A lo mejor pensaba Que era una patata gigante Un tiburón vegetariano No lo había pensado Mmm Vale perfecto Vamos a crear cuerda Tío Y vamos a hacer un cultivo Todo por Peter Tío Todo por Peter Se lo merece Y lo sabes Voy a ponerlo en el centro Porque aún sigue agresivo Igual Ha olido el pescado Y ha dicho Jolín Este tío si come pescado Y es un vegetariano Agresivo De estos De ideas muy fijas Eso también podría ser Tú no te preocupes Peter Tío Lo vamos a hacer Y si quieres que navegamos juntos Me hago un barco O sea de falta Tenemos semillas de algo De patata Puede ser cocinada Uh Damn Y también tenemos semillas de Uh De palmera Voy a recoger cosas Que me da penilla Como dejarlas ahí Flotando Van a pasar por lo mismo que yo Sobrevivir en el mar Esas cosas solas Eso no debería de estar bien Vamos a ver si puedo Madre mía Me estoy muriendo de sed otra vez Dios mío tío Me muero de sed cada segundo No sé si podréis soportarlo Vale Tenemos el agüita No lo bebemos De acuerdo Uh Espera Viene un barrilete Vamos a hacer una pequeña pausa En nuestros planes Podría plantar La patata aquí Pero puedo plantar Todas las que quiera Pues he plantado tres Se ve que obviamente Ha funcionado Uh Te iba a decir Se ve claramente Pero es que está Están creciendo Las plantas De verdad ¿Quién tiene La oportunidad De ver crecer Una planta de patata En tiempo real Es muy jodido eso Me estoy muriendo de hambre tío Tengo demasiadas necesidades Peter Nuestro plan ya sabes Va a ir poco a poco Pero tenemos un plan Vamos a ver si podemos pescar algo más Y dejamos cocinando todo el rato Que entre La sed y el El maldito hambre tío Casi no hago nada Espero que nuestro cultivo de patatas De sus frutos Y ahora pues estoy Mejor alimentado Oye me faltaba un poco de vida Y la he recuperado Estos peces Eh Peter Estos peces Para tú no comerlos Están muy bien Eh No Tampoco le quiero avasallar Todo el rato Dándole caña Si es vegetariano Yo lo respeto Tenemos más agua Y esto lo vamos a cocinar Madre mía El truco de los dos vasos Tan típico De De raf De raf 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 Peter Tío Es que es vegetariano Seguro Porque Está comiendo madera Por no comer peces Es que Es vegetariano Tío Es vegetariano Yo lo sé tío Y vosotros lo sabéis O sea solo Me estoy remitiendo A lo que estamos viendo Tiene que ser vegetariano Tiene que serlo O sea Por necesidad Chicos Vamos Vamos a hacer una cosa Tío De momento hoy Lo vamos a ir dejando Por aquí He intentado ser amigo De Peter He intentado ser amigo Del tiburón Pero ha salido mal Pero solo hoy El segundo paso Es intentar Que coma algo vegetariano Igual funciona Chicos No es una mala idea ¿Estáis conmigo o no? Espero que os haya gustado Este increíble vídeo De raf Y si os ha molado Y queréis mucho más Como siempre Ya sabéis que podéis Dejar amor en este vídeo Reventar el botón de likes Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 Y esto es